Y el que pasa es el número 19, viene el centro de Albino ¡Gol! ¡Soto! ¡Gol! De Asociación Deportiva, el diamante El servicio desde el sector derecho por parte de Albino Fue un pase a la cabeza Y Hernández, vamos Luis Joaquín ¡Cuidado que se viene el diamante! Ahora con Bernal, viene Bernal ¡Alberto! ¡Gol! 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 De el diamante La pelota en profundidad Para buscar a Alberto Bernal Quien picó el espacio Se introdujo en el área Y definió de pierna derecha Ahora, el diamante Cuidado pelota para Bernal ¡Gol! 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 De asociación deportiva El diamante El balón quedaba picando Ahora con Sebastián y que buena Y está habilitado ahora Cisnero López Gol 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 De ADC Jungla La pelota en profundidad por parte de Sebastián El servicio que quedó Que ha estado conectadísima Va a sacar entonces del lateral El número 3 de Asociación Deportiva El Diamante puede llegar ¡Cuidado! La pelota le queda a Bernal ¡Viene el camino! ¡Viene el camino! ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! De El Diamante La pelota de Bernal para Rodrigo Camino El remate del número 9 Llega el quinto Ahora El Diamante tiene 5 ADC Jungla 1 Apareció Rodrigo Camino La firma del gol Es un golazo de Hotbeck El placer de hacer deporte Cuando en este preciso momento El árbitro del compromiso Hace sonar su silbato Da por finalizado el compromiso Asociación Deportiva El Diamante Es el campeón De la Liga Distrital de Fútbol De Miraflores Es...